Acá nosotros no estamos blindando a nadie y a eso sí que quiero que quede bien claro. Y además, así como yo soy transparente en ese tipo de gestión, yo también soy transparente en el tipo de gestión que se está desarrollando ahora como gobierno y también como responsable de fiscalización y de representación y también la parte legislativa de mi región. Información en vivo desde San Martín y así es, nos encontramos en el auditorio de la Municipalidad Provincial de San Martín donde indicó el primer ministro en primera instancia acerca del periodismo que se está dando el insulto a su gestión actual y también brindó cifras alarmantes acerca de una inflación en Inglaterra que cuenta con un 18% comparando un poco con el territorio nacional que estamos, bueno, desabastecidos cuando estamos trabajando. Estamos trabajando para solucionar todos los temas en lo que corresponde a la alimentación. Vamos a escuchar al primer Aníbal Torre desde la región de San Martín, Tarapoto. El 30% del presupuesto están falseando la verdad, pero no se contenta con falsear la verdad sino en coordinación con el periodista allí, no, comienza a insultar a la gestión actual y decir que ahora el Perú es un desastre, es una calamidad. Miren ustedes, la situación del Perú en comparación con los países latinoamericanos está liderando el crecimiento económico. En junio hemos crecido el 3.44%, o sea, ahorita no más. Y se prevé, no, que ese crecimiento va a ser este año y va a ser el próximo año y probablemente mejorándolo. En cambio, en países vecinos, miren ustedes, los mercados de ciertos productos están desabastecidos. Y no solamente en Latinoamérica, sino en los países más desarrollados. En Inglaterra se dice ahora tienen una inflación, miren ustedes, en uno de los países más desarrollados, del 18%, del 18%. Nosotros seguimos creciendo, los mercados no se van a desabastecer porque estamos trabajando para eso, para que no suceda eso. Estamos impulsando las... Perfecto, además comentarles, Karina, que estuvo los demás congresistas de la República, como la señora Carol Paredes, presidenta de la Comisión de Ética, y el congresista Arturo Alegría, que se vieron pues anonadado porque se mencionó que estaban atacando al gobierno consecutivamente, pero hemos recatado la información de la señora Carol Paredes acerca del pronunciamiento de Mari Carmen del Alba. Escuchemos. Proponemos como equipo técnico... ¿Eso quiere decir que Mari Carmen del Alba va a ser investigada por la Comisión de Ética? Va a ser tocado ese caso el 5 de septiembre. O sea, acá nosotros no estamos blindando a nadie. Y a eso sí que quiero que quede bien claro. Y además, así como yo soy transparente en ese tipo de gestión, yo también soy transparente en el tipo de gestión que se está desarrollando ahora como gobierno y también como responsable de fiscalización y de representación y también la parte legislativa de mi región. Ahora, si aquí en mi propia tierra me ningunean, ya pues es otra cosa, ¿no? O sea, yo cumplo con mi trabajo y voy a seguir apoyando hasta donde estemos y hasta cuando estemos. Y además, ahí también quiero dejar claro, nosotros del Congreso no estamos pensando en tornillarnos. Si tenemos que irnos, nos vamos todos, pero damos la pelea como corresponde. Lo que acá tenemos que hacer es implacables contra la corrupción. ¿Usted está de acuerdo en un adelanto de elecciones en todo caso? Mira, yo estoy de acuerdo que se va aquí el presidente. Ya. Eso es la salida más corta, la más inmediata. ¡Exitosa! ¿Cuántos problemas? Perfecto, y como estábamos escuchando sumamente claro las declaraciones de la congresista Carol Paredes, presidenta de la Comisión de Ética del Congreso de la República.